DJ Pata, Mr. Pig, Mentos Soy un alien inalienable, cien por cien Mis sables indispensables, impensables por tu sien En noches de negro satén, maderos arden bien Tu madre tiene mango, pero no sartén Artesanos, DJ Pata, Mr. Pig Matamos millones de amos con aris, tarco de samos Aquí no alistamos, solo amistamos a quien sea Quemamos Iqueas con Hiparco de Nicea El derecho romano se impregna de lo cristiano Lo compiló Justiniano, el antipagano Tú no lo eres, aunque te creas juez Yo soy bárbaro, baja y pelea, gusano es Una verdadera estrella, no se deja enterrar Vamos, ven a mi agujero negro y verás Tú también eres reo de las hip-hop, tecas Proletario, claro, y otro propietario de mierda En la línea de Carman, ahí llega toda la mierda Flacan brazos de maderos, toreros sin entrepierna En la línea de Carman, ahí vienen los desperdicios Hay togas de patricios, mil y tontos con orificios Y los tapen de maderos, baratos,avez sin entrepierna Viva principal, saludo, Gracias por ver el video.